1, 2, 3... Representa una responsabilidad muy grande para mi carrera. Es un gran paso para demostrar lo que estoy hecho. Estoy dispuesto a venir a dar lo mejor de mí, a dar lo mejor para el equipo, para mejorar personalmente y colectivamente. Bueno, lo primero es las ganas y las garras que pueda dar a cada balón disputado. No cabe duda que estoy dispuesto a pelear cada balón, a dar lo mejor para el equipo. Y voy a sudar la camisa todos los partidos y todas las oportunidades que me den. Estoy dispuesto a meter los goles que me disponga a dar al equipo y las asistencias igual. Ganamos todos y, bueno, muy feliz de llegar a este gran club. Sí, estuve de compañero a Julio Fuch, a Bella y a Nervo. Estoy muy dispuesto a seguirles ayudando y aprendiéndoles lo mejor. Sé que son unas grandes personas y jugadores. Estamos aquí para aprenderles de los grandes. Y con el mismo respeto vengo acá para apoyar. Y también estuve jugando con Jair Ortega y con Gaya Aguirre. Son unos compañeros dedicados, responsables y muy humildes. Estoy muy contento de regresar acá y compartir cancha con ellos. Bueno, como tú lo has visto, son un equipo capaz de alcanzar lo que se propone. Lo ha demostrado y estoy seguro que van a seguir por el mismo camino y hacia la mejora. Vamos por el siguiente campeonato. Es una ilusión muy grande para mí venir a dar mi granito de arena y 100% apoyando y dando lo mejor para el equipo, para la mejora.